Para la banda que no sabía, este juego es uno de los mejores de aquella generación Porque trata de un rapero, o de un cholo Que se vuelve policía, eh Y sale Snoop Dogg Aparte tiene buen soundtrack y tiene chicas, observen, eh Chicas, uh, ¿dónde va el mami? Sobrinos y sobrinas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más Aquí a su canal de Baza Gamer Blog Y como ya lo vieron al principio, así es, estaremos jugando Try Cryming, ¿sí se dice así, no? Try Cryming Nueva York Creo que así es como se menciona Disculpenme si no es correcto el nombre, pero, sea como sea, se puede jugar este gran juego de la generación sexta Que perteneció a Playstation 2, el primer Xbox y GameCube Desde consolas Xbox Series X y S Una maravilla, ¿verdad? Yo lo sé Yo sé que muchas personas jugaron este título y quieren volver a jugarlo Y entre otros más, ¿verdad? Y que gracias a Microsoft y a nuestros amigos desarrolladores de este tipo de aplicaciones Podemos ejecutarlos nuevamente Y no nada más así Sino que también incluye mejoras gráficas, resolución alta Y básicamente una nueva experiencia con un juego retro Esto es una pasada, gente Esto es una pasada Que si tú eres nuevo en el canal y no sabes de esta información Recomiendo que vayas a ver los videos de la descripción Voy a estar dejándolos enumerados para que ustedes se guíen Cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero y cuál va quinto Porque sí se tiene que seguir una cadena de videos, señores Quisiera traerles todo en un solo video Pero en serio, tardaríamos horas Horas en explicar todo eso Y al igual, YouTube como que no nos deja hacer lo que queremos En serio, tenemos una restricción con este tipo de contenido Traemos lo que se puede Un saludo muy especial para nuestro amigo Que se comunicó mediante Instagram Y me pidió esta información Y me dijo, oye, ¿qué onda? Yo quiero jugar este juego Pero, pues, soy nuevo en Xbox ¿Cómo le hago, no? Y ya le digo Pues, lamentablemente, no se puede No se puede Pero sí se puede Yo sé que es algo confuso Pero si no me creen Acompáñenme a ver cómo es que se hace Señores, una vez que estemos en nuestra Xbox Ya tenemos aquí nuestros juegos Como pueden notar Yo tengo mis juegos de Game Pass Juegos comprados igual Y al igual mis juegos de Xbox Y juegos retro Del primer y del tercer Bueno, segundo Xbox Llamado 360 Algo curioso que tengo aquí en mi consola Viene siendo el acceso A este tipo de aplicaciones Que permite ejecutar juegos retro Por ejemplo, RetroArch Playstation 2 El PSP y entre otros más Como Dolby Para conseguir este tipo de aplicaciones Es necesario seguir los videos de la descripción Lo vuelvo a decir Que por cierto Para la banda que quiera descargar Estas aplicaciones Recomiendo que se esperen al fin de semana A partir del día viernes O creo que desde el día jueves Hasta el día domingo Y tal vez el día lunes Están disponibles Estos O aplicaciones Para ejecutar este tipo de juegos Entonces Una vez que ya ustedes lo obtengan Y ya sepan usarlo Es necesario tener Un almacenamiento externo De momento yo tengo Mi memoria USB Que está aquí presente Que desde aquí tengo Los archivos necesarios Para ejecutar las aplicaciones Y por supuesto Los juegos Les recuerdo Todo estará en la descripción Ahora Si se confunden con eso No se preocupen A lo largo de esta semana Estaré trayendo Una nueva revisión Ok De cómo conseguir Este tipo de aplicaciones Y por supuesto Cómo hacer Que nuestra memoria Ejecute todo lo mencionado Ya dicho todo esto Señores Tenemos que seguir igual Unas reglas Las reglas son básicas Solamente tenemos que ponernos En desconectado En nuestro Xbox Live Como pueden ver Yo estoy en desconectado Y al igual Dirigirnos a configuración Y después a configuración de red Y desde aquí Desconectarnos Ok Nos desconectamos De Xbox Y ahora sí Accedemos a nuestros emuladores Ok Desde consolas Xbox Y aquí tenemos El indicado Que es el de Playstation 2 Así que lo abrimos Listo papá Vean ese logo En consolas Xbox Listo pa Entonces ya teniendo Nuestro Playstation 2 Abierto Ahora continuamos Con nuestra memoria Que les recuerdo Que todo debe de estar aquí Procedemos A conectarla A nuestra Entrada USB De la consola La conectamos Y una vez que nuestra consola La identifique Pues ya estaremos Jugando Bueno Casi casi Ya teniendo nuestro juego O juegos Que en esta ocasión Vamos a jugar Try Cryman Tenemos que dirigirnos A la opción Que dice Start Game Oprimimos el botón A Nos dirigimos a la opción Llamada Pared Directory Oprimimos varias veces El botón A Hasta que nos aparezcan Estas tres opciones Estando aquí Nos vamos a la letra D Oprimimos nuevamente la Y aquí accederemos A nuestra memoria USB Como pueden notar Aquí tengo varios juegos Dedicados a la misma consola Vamos a cargar El que estaremos viendo hoy Que es llamado Try Cryman Nueva York City Púchale play Eh... Ah perdón Era una carpeta El juego está aquí Ok Aquí tenemos el juego Volvemos a darle En A Esperamos algunos segundos Y listo mi gente Ya está cargando el juego Observa Observa amigos de Instagram Que maravilla Que maravilla tío Activision Activision Blizzard Del lado derecho Tenemos las especificaciones técnicas Como pueden notar Tenemos 50 FPS Esto es normal Porque resulta Que los juegos Si los quieres en español Los limitan a 50 Si los quieres en versión Eh... De Estados Unidos Los juegos irán a 60 FPS Es algo Raro que pasó en aquellos años Y ahora tenemos que batallar con eso Al igual tenemos resolución De 3072 por 3072 Que vendría siendo 4K en teoría Ok 4K O 2K No me acuerdo Pero esa es una de las ventajas Que ofrece este tipo de aplicaciones Que permite aumentar la resolución Y eso mejora el juego retro O sea Ya se ve mejor Y si no me creen Vamos a oprimir el botón Start Eh... De momento tenemos que bajar la... La... Música Por cuestiones de copyright Lo malo es que donde le doy Ah ya vi Eh... Aquí Controles sonido Eh... Vamos a ponerle en mezcla de volumen O escuchen este Beat Papu Oh Que hermoso es eso eh Le damos en aceptar Listo Ahora si nos regresamos Ahora si Vamos a darle nueva partida gente Y ahí estamos Ahí estamos Porque acá nos puso la vida Ok La placa verdad Tenemos que poner nuestro nombre Le vamos a poner A B U B Ahí está Le damos en Ok Que maravilla Y todo lo estamos haciendo Desde nuestro control de Xbox eh O sea Los juegos de Playstation Se pueden jugar mucho mejor En Xbox Si no me creen Vamos a ver God of War Próximamente Bueno de hecho ya lo enseñé Verdad en directo Jajaja Señores ya estamos aquí En Dry Crimson New York City Papus Vean eso Que hermoso se ve eh Nada que ver con El juego anterior Esta es la presentación Tenemos que omitirla Porque pues Se haría más largo el video Yo quisiera dejar un video largo Pero mucha gente no lo ve Así que Mejor lo hacemos cortito Y bien explicado Vean papus Ya entramos Wow Nos han baleado Y una vez omitido a la Presentación Ya estamos dentro De Dry Crimson New York City Eh Si notan pequeños Bugueos O Ese color brilloso Alrededor Solamente tienen que bajar La resolución Cosa que eso ya lo Enseñaré Próximamente Pero si no quieren esperar Acá abajo en la descripción Les dejo videos de configuración Entonces vamos a dirigirnos A configuración Y vamos a bajar la resolución Porque lamentablemente No todos los juegos Pueden ejecutar Resoluciones altas Esto es normal chicos Eh No se me Eh Impaciente Porque Ay no sé Ay que hueva Como pueden ver Yo tengo La resolución a 4K nativa Ok Se supone Así que voy a bajar la 2K Para ver Como se ve la diferencia Ahí está Ahí está Ya se arregló Creo el problema Del desenfoque Creo que si Ya va un poco mejor Y bueno señores Ya estamos aquí Nada más que no me sé Ah que Ya No sabía con cual Disparaba yo Muere perro Pura Gangsta Paradise Pura Gangsta Paradise Tío Hombre Básicamente es el juego De CJ Pero de disparos Disparos Shooter No La historia está muy buena De este juego Para la banda Que no sabía Este juego Es uno de los mejores De aquella generación Porque trata De un rapero O de un cholo Que se vuelve policía Y sale Snoop Dogg Aparte tiene buen soundtrack Y tiene chicas Observen Chicas ¿Dónde van mamis? Es que abrí el infierno ¿Verdad? Para entender este infierno Tenemos que ver La introducción Al parecer Alguien nos traicionó Alguien nos traicionó La del bombero Nos agachamos Sumiendo la palanquita Derecha Digo izquierda Ojo Soy medio Güey Para disparar A ver Toma la papa Wow 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 Ah ya vi Porque va lento ¿Verdad? Ok Vale Si tenemos lentitud De FPS No se preocupe Vamos a tratar De bajar nuevamente La resolución Les vuelvo a decir No todos los juegos Aguantan una resolución alta Así que Aquí tenemos que bajarle Vamos a bajarle A 1080p A ver que tal Va ahí Ok Aquí ya llegamos A los mismos FPS Entonces viene siendo La versión No viene siendo el juego Bueno Si viene siendo el juego A lo que me refiero Que viene siendo la versión A lo que me refiero Es que viene siendo La versión de juego Que descargué Lo quería en español Entonces esas son las Eh Limitaciones Que nos ofrece el juego ¿No? Va a menos FPS Por tenerlo en español Pero bueno Eh Me dijo Neither Tómala Se escondió En un Almacén de basura Ja 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 Y lo matamos Después de que nos traicionó Joder ¿Ese güey está vivo? No 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 Oh ¿Quién nos ayudó? Snoop Dogg Ah no Un agente De la policía Te has enterado ¿Eh? Ah 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 Se llama Marcus Güey Como el de Gears of War ¿No? Marcus Phoenix Les voy a enseñar La resolución De Playstation 2 Nativa Para que ustedes Vean la diferencia Ok Vamos a poner la nativa Aquí está Nativa PS2 Ok Esa es la resolución Original de un Playstation 2 La verdad que si hay diferencia Ja 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 Y bueno gente Así de simple Podemos disfrutar Estos grandes Juegazos Nuevamente En nuestras consolas Xbox Eso sí Xbox One No puede ejecutar Estos juegos Pero Xbox Series C Así que si quieres Las series S O series X ¿Qué esperáis tío? ¿Qué esperáis? Disfruta del poder De tu consola Y esto es totalmente free Los juegos los conseguimos Por fuera Y bueno Hacemos de todo ¿No? Hacemos de todo Próximamente Estaré trayendo Los tutoriales de los tutoriales Que me prohíbe YouTube En Facebook Para que ustedes saquen Lo máximo De su consola Xbox Y bueno gente Aquí es como Empieza ya la historia De este cholo Que ya se volvió Policía Como lo dije al principio Y así Empezaremos Esta gran Historia Papus En serio Tiene una gran historia Try Craven Existen dos juegos El uno y el dos Si quieren que Les deje yo Este juego En la descripción Se los voy a estar dejando O en el comentario Fijado Les dejo el enlace Para que ustedes Vayan a descargarlo Gran juego Señores Gran juego Eso sí Tiene la limitante De 25 FPS Por lo mismo De que está en España Si lo quieren En 60 estables Necesitan tenerlo En inglés Es algo lamentable Pero Vale la pena Sacrificio Y mi gente Hasta aquí Le dejamos Con este gran video Informativo Con un poco De tutorial Donde Como ya lo vimos Estuvimos jugando Try Crime En New York City Desde nuestra consola Playstation 2 Increíble Señores Increíble Si quieren más juegos Que les traiga yo Y que se puedan descargar Con mucho gusto Se los traigo Pero coménteme Cuáles son estos juegos Aquí abajo En la caja de comentarios No olviden apoyarnos Señores Reventando ese botón De me gusta Compartan Y sobre todo Suscríbanse A este su canal Y al canal secundario Donde traemos igual Información de apoyo Para este tipo de tutoriales O aplicaciones Sin nada más que decir Señores Nos estaremos viendo Con más contenido Aquí en su canal De Basagamer Blog Y estamos en Twitch Jugando este tipo de juegos Y juegos de Xbox series Como el de De The Witcher De High No Black A Play The Reiki Y entre otra gran cantidad De juegos Que también Podemos disfrutar En PC Porque tenemos una PC Ok Bueno Ya mucho bla 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 Así que ya le dejamos Con este video Hasta luego Bye